¿Quién dijo que en mi tierra El Salvador no había talento? ¿Aquí está un grupo importante hoy en esta tarde? Pues aquí tenemos la orquesta compuesta por el Seco tocando el piano, tenemos a Chino tocando el Guiro, a Puzo tocando el bandolón, a Mario el Chachá tenemos ahí en la batería y tenemos a Brian como el Chelito en la guitarra eléctrica y tenemos a Harold alias el Chucho con la guitarra acústica y yo con él, bajo, bajo, fíjese así, un, dos, tres. Te vi con él y de la mano, un beso te dio y le correspondía, después te perdiste en sus brazos bailando, y aquella canción que era mi preferida desde aquel rincón, pude verte feliz y comprendí que es tu amor, mi amor, para siempre feliz, para siempre feliz. Voy a cantar suavecito, 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 en las flores tenemos a Juancito, 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 también tenemos a Alvarito, Alvarito, Alvarito. Y dice, y la cosa suena raro, y la cosa suena raro, Es comido papá Y el pum 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 pum, pum 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 Y dice Un dos tres Yo a gatas me fui Yo a gatas me fui Y dice, levanta la mano izquierda derecha Levanta la mano izquierda derecha Afila la cumba, afila la cumba Bueno, estas han sido nuestras canciones, espero que les guste Adiós